Hola, 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 ¿cómo están compadres? Les habla de nuevo, sí, 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 su compadre César el Matute. Saludos a toda la banda. Mi esposa y yo visitamos la ciudad de Petaluma, aquí en California, donde visitamos el rancho del general Mariano Vallejo, de los primeros personajes influyentes en la historia del Estado Dorado, donde este rancho fue construido por adobe y ladrillo, muy antiguo por cierto, y pues este recorrido es recomendable. Mucha historia, lo van a disfrutar al máximo y además si les gusta la historia, pues ya, ya se armó. Así es que compadres, espero que disfruten este video donde fuimos mi esposa y yo al rancho del general Mariano Vallejo. A continuación. Gracias. 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 El Matute en YouTube. Y nos vemos hasta la próxima. Dele click a la campanita para que les lleguen notificaciones. Dele click a la campanita para que les lleguen notificaciones.